La gente siempre se ha preguntado si existen otros planetas donde hay civilizaciones con seres vivos y siempre ha sido uno de los grandes misterios. Durante mucho tiempo los gobiernos mantuvieron en secreto la información que tenían sobre que había vida en otros planetas, pero eso se acabó porque para finales del año 2024 el gobierno de Estados Unidos hará declaraciones públicas y de una manera oficial sobre que hay vida en el planeta Júpiter. Y es que se dice que antes al gobierno no le convenía que la humanidad supiera que había vida en otros planetas, pues lo consideraban como algo inadecuado, que de ser descubierto podría tener muchos conflictos políticos y religiosos. Por eso parecía que el gobierno trataba de convencernos de que los extraterrestres no existían, pero ahora se dice que ha llegado la hora de que los humanos conozcan esta gran verdad, ya que el gobierno ahora está interesado en que los humanos hagan contacto con seres extraterrestres, ya que aparentemente el gobierno sabe la fecha en que una gran nave nodriza aterrizará en el desierto de Egipto y de ahí saldrán miles de alienígenas que vendrán a contactar con los seres humanos. Y hay una teoría que dice que ellos vendrán a ayudar al humano, proponiéndole crear nuevas ciudades con tecnología de ellos para acabar con la contaminación global y detener todos los desastres naturales que se vienen. También vienen a hablar con Naciones Unidas en una conferencia que se realizaría en la ciudad de Nueva York para deshabilitar las armas nucleares, así como también guiar al humano para cómo lograr vivir en un mundo sin violencia, y esto lo sabe Estados Unidos, por lo que ellos no pueden evitar este contacto, por lo que es imposible ya que la nave llegará para antes del 2030, así que por eso van a revelar que hay vida en otros planetas como Júpiter, para mediante este anuncio intentar prepararnos para lo que se viene, ya que el gobierno se ha dado cuenta de que ha perdido el control de este planeta y no le queda otra opción más que llegar a un acuerdo con los alienígenas, que es una raza muy avanzada tecnológicamente hablando.